¡Hola! Estamos aquí en la Ruleta de la Fortuna con nuestros dos confusantes, Rubén, Flores y Pugo Molina. ¡Un aplauso! ¿A qué te digas, Rubén? Pues yo me dedico a hacer magia por las calles. Mi gran sueño es tener un viaje a París porque siempre me ha gustado mucho París y si no puedo irme a París me gustaría también irme a Nueva York. ¿Y tú? Pues yo me dedico a intentar hacer carreras. ¿Carreras de qué? Por... de bicis. Quería ser rico irme a Nueva York, a París, a Londres o a más sitios. Pues no, hoy nos vamos a ir mucho más lejos. ¡Hoy nos vamos a ir a la luna! ¡Bien! ¡Vamos a ver qué nos trae hoy el destino! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Hoy lo que nos ha elegido la Ruleta de la Fortuna son las... ¡Adivinanzas! ¡El público que haga las preguntas! ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Y le toca a... ¡Daniela! En una sábana blanca dos agujeros haré que coincidan con los ojos y así me disfrazaré. ¿Sabes decirme de qué? Pregunto para Rubén. Tic-tac, 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 tic-tac... ¡Que vuelva a girar la Ruleta! ¡Esta adivinanza la va a hacer... No soy pájaro, pero puedo volar llevando a la gente de uno a otro lugar. ¿Quién soy? ¡Pregunta para Hugo! ¡Tic-tac, tic-tac, 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 tic-tac... ¡El avión! ¡Correcta! ¡Que siga girando! Insecto alado muy salado y muy dulce soy porque hace la miel. Solo como en flores y después se aleja. ¿Qué es? Pregunta para Rubén. Tic-tac, 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 tic-tac. ¡La abeja! ¡Correcta! ¡Que vuelva a girar la ruleta! Adivina quién soy, adivina quién soy. Que cuanto más y más lavo, más sucia estoy. Pregunta para Hugo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Es esponja? ¡La respuesta no es correcta! Pregunta para Rubén. No. Y la respuesta correcta es... El agua. ¡Que siga girando! ¡Qué animal de buen olfato cazador dentro de casa. Rincón por rincón repasa y lame si pilla un plato. Tic-tac, 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 tic-tac. ¡Que gire! ¡Que soy redondo! ¡Que salí de leche! ¡Que soy de vaca! ¡Que soy de cabra! ¡Que soy de oveja! Si quieres me tomas y si no me dejas. ¿El queso? ¡Respuesta correcta! Con cal y arena queda el albillo, lluvia el andamio y huesa el martillo. ¿Quién soy? No me acuerdo la palabra. ¡No! ¿Nadie sabe la respuesta? Y la respuesta correcta era... ¡El albañil! ¡Que gire! ¡Vuela sin alas, silba sin boca, pega con manos y no se toca! ¿Qué es? ¡Tic-tac, tic-tac, 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 tic-tac! ¡El viento! ¡Sí! ¡Que siga girando! Anda, corre y salta y no tiene pies. Va de mano en mano y no tiene manos. Tiene cara de sandía y no tiene tía. Él quiere niño mayor y no tiene corazón. ¡Pregunta para Hugo! Tic-tac, 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 tic-tac... ¡Puedes utilizar comodín del público! ¡Sí! Sirve para chutar. Balón. ¡Es correcta! Estamos en el momento más emocionante con un empate 4-4. Pues van empatados, la verdad ¿Cómo pueden desempatar? Hagámosles para el desempate la adivinanza de oro ¡Sí! Y la adivinanza final es... Si me nombras, me rompes ¿Qué es? Tic-tac, 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 tic-tac ¡Respuesta correcta! ¡Bien! Y entonces el ganador es... ¡Fugo! ¿Pero qué pasa? Que no ha dicho nada Por si era silencio ¡Sí! ¡Será un viaje a la luna! Con todos los gastos pagados Para toda su clase Toda su familia Todo colegio Toda luna podrá venir Y meteremos a Talavera Dentro de la nave Va a finalizar el concurso Pero antes, Hugo, ¿tienes algo que decirnos? Bueno, pues no me salen las palabras Venga Rubén, vente para acá Pues muchas gracias, además tengo que felicitar a Hugo que lo ha hecho muy bien Y enhorabuena Y que muchas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí Y que nada, que me lo he pasado muy bien Muy bien Perfecto Gracias por ver Gracias por ver el video.